Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo eliminar el input delay de su PC sin ningún tipo de programa. Y sí, les traigo este video debido a que yo sé que a muchos les gusta este tipo de contenido, así es de que se los traigo para que pues ustedes vean y pues funcionen de la mejor manera con el menor input delay posible dentro de su PC. Así que sin más quédate, pero antes de decirles que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar les voy a traer obviamente primero el programa con el cual voy a estar midiendo mi input delay de la PC, el cual se llama Latency Moon. Este programa que lo voy a ir abriendo va a ser un programa el cual nos va a ayudar a verificar cuánto input delay tenemos antes y cuánto input delay tenemos después de haber hecho todo este apartado. Obviamente también quiero decirles que este programa, pues en caso de que ustedes lo quieran, díganmelo por aquí por abajo en los comentarios para también dejárselos. Pero pues este programa nos va a ayudar muchísimo para esto y más que nada pues ahorita para ayudarnos a servirles cómo va a ser el antes y el después de cómo voy a tener el input delay. Así es que sin más, solamente para esto les voy a dar un pequeño testeo y ahorita les enseño el resultado. Y bien, como vemos realmente es algo impresionante el input delay que tengo en este momento ya que debido a que pues obviamente he estado utilizando mi PC para otros tipos de cosas, pues vemos que está un poco elevado. Ya que lo mejor, lo que podríamos bajar sería a un 2, 2.algo, 1.algo o 0.algo, ya que estos son los mejores input delay que hay realmente para pues tener el mejor funcionamiento. Pero pues realmente tampoco es algo tan malo, así es de que vamos a bajarlo, vamos a ver hasta cuánto se disminuye y pues con lo siguiente vamos a hacer que esto baje un poco más. Esto solamente nosotros debemos de dirigirnos aquí directamente al buscador y debemos buscar plan de energía. Una vez nosotros nos aparezca editar plan de energía lo vamos a abrir. Después de aquí simplemente bastará con darle aquí donde dice cambiar la configuración avanzada de energía y una vez estemos aquí simplemente bastará con cambiar el plan de energía. Este apartado va a ser muy diferente para cada persona debido a que aquí yo en este caso tengo un apartado el cual se llama Echox que esto es básicamente de una aplicación. Cabe recalcar que obviamente esto no muchos lo van a tener pero en caso de que lo tengan pues pónganlo ya que un suscriptor de ustedes, Entonces créanme que me ayudó bastante ya que en los comentarios me dijo que este apartado de energía, el llamado Echox es un apartado el cual te da menos input delay y probándolo pues note que si es algo que te da menos input delay. Así es de que simple y sencillamente ustedes cámbianlo por Echox X o en caso de que ustedes no lo tengan pues simplemente ustedes cámbianlo a máximo rendimiento o a alto rendimiento. El que ustedes consideren que tenga menos input delay probándolo ya después de hacer sus testeos. Así es de que simple y sencillamente el primero que deben de poner es el Echox y en caso de que no lo tengan es el máximo rendimiento o alto rendimiento. Después de esto simplemente ya lo estaría ya nada más le deben de dar a aceptar y listo ya tendrían ese plan de energía. Pues lo único que tendrían que hacer es venir aquí y buscar administrador de dispositivos. Una vez le salga ustedes le van a dar en abrir. Bien una vez nosotros estemos aquí tendremos que buscar el apartado de nuestro teclado y nuestro mouse. Esto para quitarle el input delay a estos apartados. Lo único que nosotros debemos de hacer es dirigirnos aquí darle aquí donde diga nuestro mouse el nombre de nuestro mouse. Vamos a darle clic derecho darle propiedades y aquí vamos a ir a administración de energía. Después de esto vamos a tener que deseleccionar estas dos opciones. Deben de quedar así tal o cual que no estén seleccionadas y darle en aceptar. Después de aquí simplemente ustedes van a tener que buscar el apartado de teclados y aquí van a bajarle. Van a encontrar el teclado el cual sea el de ustedes y una vez ustedes lo tengan le van a dar en propiedades. Otra vez administrador de energía y van a tener que tener estos dos apartados desactivados. Una vez tengan esto ya estaría en este apartado simplemente con darle así pues ya quedaría con menos input delay su teclado y su mouse. Después de esto simplemente nosotros vamos a tener que venir otra vez aquí y buscar ISCSI que básicamente es el iniciador de nuestra red. Esto es enfocado directamente hacia nuestro apartado de nuestra red que también le podemos quitar el input delay. Para esto simplemente vamos a abrirlo. Vamos a nosotros venir aquí a este apartado y aquí nosotros simple y sencillamente debemos darle aquí donde dice actualizar. Esperar a que se actualice que esto básicamente tarda unos segundos y ya después de esto nada más darle en aceptar. Después de esto ya estaría, tendríamos un poquito más optimizada nuestra PC y les voy a enseñar que tanto cambió del antes al después. Ahora dándole pues para ver que tanto input delay tenemos. Y bien también podemos ver cómo es que realmente si nos bajó, nos bajó algo considerable. Créanme que realmente pues es algo que yo no me esperaba del todo pero pues aquí tienen la diferencia. En cambio pues la diferencia entre uno y otro sí hace una diferencia. Así es de que pues básicamente sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Espero que si es así compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Y sin más ahora sí, los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. Un saludo a todos.